Muy buenos días. Antes de pasar a relatarles los asuntos del Consejo de Gobierno de hoy, 23 de diciembre, quisiéramos felicitar las fiestas, felicitar la Navidad a todos los ciudadanos de la comunidad, muy especialmente a todos aquellos que van a pasar esta próxima Nochebuena trabajando al servicio de todos los ciudadanos, miembros de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los miembros de la Gerencia Regional del SACIL y todos aquellos que van a dedicar la próxima noche a servir a los ciudadanos como cada Nochebuena. Es una Navidad muy especial en la cual todos estamos un poco extraños, somos todos un poco extranjeros y en la cual vamos a echar mucho de menos a muchas personas. Una Navidad muy distinta. Probablemente sea la primera vez que van a hacer la Nochebuena se echa de menos a un cuñado. Pero queremos recordar a todos los ciudadanos y hoy me van a permitir que especialmente recuerde a aquellos que van a estar de guardia en nuestros hospitales o en otros hospitales entre los cuales se encuentra mi hija a la que voy a desear una feliz noche de Nochebuena que vamos a pasar por primera vez separados. Sin más, paso a contarles los asuntos del Consejo de Gobierno. Bueno, la Consejería de Presidencia ha asignado las subvenciones correspondientes al Fondo Extraordinario COVID por un valor total de 20 millones de euros para inversiones locales. Esta partida es el segundo fondo extraordinario COVID-19, corresponde a esa partida de 80 millones, de los cuales 40 son para servicios sociales, 20 para empleo y las inversiones que hoy se publican por un total de 20 millones, como hemos dicho. La Consejería anticipará el pago de estas subvenciones una vez que se acredite por los municipios la contratación de los proyectos de inversión, como en el resto de ayudas a la cooperación local. La Consejería de Empleo e Industria amplía en dos años la vigencia del programa territorial de fomento de Villadangos y se incrementa además en cuatro millones la inversión en infraestructuras energéticas. Se acuerda extender a los ejercicios 2021 y 2022 la vigencia de este programa territorial con el fin de mantener y reforzar las medidas que faciliten el asentamiento de nuevos proyectos de inversión empresarial en la zona. Se contempla además un incremento en las partidas económicas para infraestructuras energéticas con una inversión prevista de hasta 6 millones de euros. Esto va a permitirnos también contar con otros 290.000 metros cuadrados de suelo industrial que, al igual que ocurre con las parcelas ya existentes, se pondrán a disposición de las empresas con una reducción de precio del 50%. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza una aportación de más de 10 millones de euros a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León para financiar la gestión de sus servicios, actividades, equipamientos e infraestructuras turísticas en las áreas naturales de la comunidad. También, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se destinan más de 3 millones de euros a Somacil para financiar diversas actuaciones en materia de agua en las provincias de Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Se trata de financiar ocho actuaciones de abastecimiento de agua potable y de depuración de aguas residuales en estas seis provincias de nuestra comunidad. También, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se aportan más de 1,3 millones de euros a Somacil para financiar la construcción de un depósito controlado de residuos en los huertos en la provincia de Segovia. La Consejería de Sanidad destina 8,4 millones de euros a la compra de suministros para la COVID, la lucha contra la COVID-19, incluidos los 3,5 millones de euros para las jeringas para iniciar la vacunación, de lo que luego nos hablará la Consejera de Sanidad. También tengo que anunciarles que se autoriza la prórroga del convenio entre SACIL y el Hospital San Juan de Dios, en las mismas condiciones que hasta el momento actual, mientras se continúa con la negociación de un posible nuevo convenio. Insisto, se prorroga en las mismas condiciones en las que está en la actualidad. La Consejería de Educación destina 8,7 millones de euros para que las universidades públicas de la comunidad hagan frente a los gastos generados por la COVID-19. Son otros 8,7 millones que se suman a los 4,3 millones de euros ya aprobados el 12 de noviembre por la Junta de Castilla y León. También, desde la Consejería de Educación, se prorroga la vigencia del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa. Se va a ampliar el periodo de vigencia temporal de este plan, 2018-2020, hasta la entrada, en vigor de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación, conocida como RIS-3. Vamos a mantener de esta manera la actividad hasta que se apruebe definitivamente esta nueva estrategia. La Consejería de Educación también aprueba subvenciones directas para los centros, a propuesta de la Consejería de Educación, para los centros concertados de educación especial y aquellos con alta vulnerabilidad socioeducativa. Se trata de destinar 562.000 euros para financiar y poner en marcha el programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-2021 provocada por la pandemia del COVID-19. El programa Proa Plus, esta subvención, está destinada a centros concertados de educación especial y a aquellos que tienen un mayor grado de vulnerabilidad socioeducativa. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo concede una subvención de 16.000 euros a las denominaciones de origen Rivera de Duero, Rueda y Toro. Se autoriza esta subvención, la concesión directa de esta subvención, para destinarlo a los trabajos de prevención y salud laboral en materia agraria que han sido necesarios durante la pandemia del COVID-19. La Consejería de Cultura y Turismo destina 500.000 euros al antiguo matadero municipal de Ávila para su conversión en centro cultural dirigido a la inserción social e innovación de empresas. También desde la Consejería de Cultura y Turismo se destina una inversión de 151.000 euros para intervenciones de consolidación en la Iglesia de El Salvador, en Mota del Bar, que es en Valladolid. Otros 120.000 euros para los Centros de Tecnificación Deportiva de Soria, así como el Centro Especializado de Voleibol de Palencia. Se destina también 90.000 euros para la celebración de la Vuelta Secrista Internacional a Castilla y León, que pretendemos se celebre coincidiendo también con el año jacobeo dentro de la ruta del Camino de Santiago. La Junta destina 15.000 euros para obras de acondicionamiento en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, en Palenzuela, en Palencia. Otros 14.000 euros para actuaciones en el Espacio Cultural de las Médulas, en la provincia de León. Son 200.000 euros para actuaciones en el Ramal de Campos del Canal de Castilla, en Medina Río Seco, para su uso como centro de interpretación. Se trata de autorizar esta subvención a la Asociación Pro-Restauración de Templos de Medina Río Seco para la realización de estas obras de rehabilitación en la panera número 3 de la darsena final del Ramal de Campos de Castilla, en la localidad de Medina de Río Seco. Se aprueban también 126.500 euros para obras de consolidación de la muralla del Castillo de Santa Gálida de Alcice en Burgos. Y se destinan también 125.000 euros para proyectos de educación patrimonial a través de la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico. Con esto cerramos los acuerdos. Damos paso a la consejera de Sanidad, que va a explicar la actual situación de la pandemia en nuestra comunidad. Y luego haremos algún comentario sobre los planes de choque de hostelería recientemente aprobados por el gobierno. Muy buenos días a todos. Como saben, llevamos en la consejera de Sanidad la cuenta sobre el número de días que llevamos en situación de pandemia, declarada pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Llevamos ya 308 días. En relación al estado de alarma, llevamos 59 días en el nuevo estado de alarma y 61 desde que se instaura el toque de queda. Yo lo primero que quiero hacer, al igual que ha hecho el portavoz del gobierno, es comenzar enviando mi agradecimiento a todos los profesionales sanitarios que en estas fechas, por su trabajo, tienen que renunciar a estar con sus familias y conocidos para atender a los ciudadanos de Castilla y León en nuestros puntos de atención continuada, en nuestros servicios de emergencias y en todos los hospitales. Son siempre días difíciles que cuesta estar lejos de tus seres más queridos, pero este año es así y, desde luego, esto es habitual. Siempre, afortunadamente, hay un porcentaje de nuestros profesionales que dedican estos días a atendernos si nos pasa algo. Por lo tanto, este año especialmente, quiero enviar mi agradecimiento a todos ellos, a los que en estos días, 24, 25, 31, 1 y todos los días de la Navidad, tienen que estar atendiendo nuestros diferentes servicios sanitarios. También quiero agradecer a la Asociación Músicos por la Salud, su iniciativa para hacer más llevadero el ingreso, especialmente en estas fechas, con lo que vamos a facilitar a todos nuestros pacientes hospitalizados una hora de música diaria a través de conciertos pregrabados de artistas como Vanessa Martín, Pablo Alborán, Amaral, Dani Martín, Rozalén y muchos más. Estos conciertos los podremos ofrecer a través de las tablets que ya están disponibles en nuestros centros y esperamos que pueda servir para hacer a nuestros pacientes que en días como estos tienen que estar hospitalizados en nuestros diferentes centros sanitarios. En la primera diapositiva, ustedes ven la situación general de España, que no ha mejorado en los últimos días. La semana pasada ya superamos nuevamente el umbral de los 200 casos por 100.000 habitantes y con los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad ayer tarde, España posee en estos momentos una incidencia de 236 casos por 100.000 habitantes. En estos momentos, las comunidades que mayor nivel de tasa de incidencia poseen son Baleares, con 433 por 100.000 habitantes, y Madrid, que va creciendo con 329 casos por 100.000 habitantes. En lo que respecta a nuestra comunidad, señalar que la tendencia de rentización que habíamos tenido en las semanas previas se está frenando, sigue siendo afortunadamente más baja que la media. En estos momentos somos la decimocuarta comunidad por tasa de incidencia acumulada a los 14 días. Y aquí me quiero parar para dar las gracias. Gracias. Evidentemente, contra el contagio de momento no podemos hacer nada más que algo muy importante que es la responsabilidad individual e intentar aplicar todas las normas. Y ustedes lo han hecho. Lo han hecho porque gracias a la colaboración de todos ustedes hemos conseguido bajar esto. Y también quiero dar las gracias a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que con su esfuerzo cotidiano y diario han hecho que estemos en este nivel. Pero tenemos que seguir bajando. No podemos ni estabilizar ni crecer. Por lo tanto, vuelvo a seguir pidiendo paciencia, templanza, aguante durante estos días porque es muy importante lo que estamos haciendo y tenemos que hacerlo. No hay otra manera que hacerlo entre todos. En estos momentos tenemos una incidencia acumulada de 163 por 100.000 habitantes. Nuestra incidencia acumulada consolidada hace cinco días era de 170 por 100.000 habitantes. A los 14 días. Pero hoy hemos declarado todavía 315 casos más. La tendencia de descenso de nuestra comunidad se ha detenido. Lo ven ahí en la curva. Íbamos en una tendencia descendente absolutamente magnífica. Pero llevamos siete días en la que tenemos en este momento una incidencia acumulada a siete días igual prácticamente que la que teníamos hace una semana. Por lo tanto, esto tiene un significado claro y es que se está deteniendo la curva de descenso en nuevos casos, en los contagios. A nivel de provincias, tenemos dos provincias con una incidencia superior a 250 casos por 100.000 habitantes y esto significa riesgo muy alto. Esto nos sucede en Palencia con 417 casos por 100.000 habitantes y en Burgos con 272. Afortunadamente, en ambas hay tendencia al descenso y Burgos, ustedes recuerdan, que venía de una situación muy dramática con una incidencia muy elevada, de las más elevadas de todo el territorio nacional. Tenemos dos provincias con una incidencia entre 150 y 250 casos por 100.000 habitantes, que recuerdo que esto significa riesgo alto, que son León con 152, Zamora con 166 y cinco provincias con menos de 150 por 100.000 habitantes con riesgo medio. Ávila 87, Salamanca 91, Segovia 123, Soria 110 y Valladolid 138. La tendencia general en nuestras provincias es de aplanamiento de las curvas con ligeros descensos y una situación que, desde luego, en cualquier momento puede revertirse. Lo hemos vivido ya y no necesitamos ninguno de nosotros volverlo a vivir. Si bajamos la guardia, esto puede volver a crecer y, además, cuando crece la pandemia, cuando crece esta infección, crece a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto, hay señales de alerta en nuestros sistemas de información que nos dicen que se está estabilizando. Trabajemos todos para que vuelva otra vez a descender y no a subir. Es cierto que la mejora ha sido significativa desde la última semana de noviembre, como pueden observarse. A primeros de noviembre estábamos situados los primeros. Desde luego, no tiremos todo el esfuerzo que todo el mundo ha hecho, tanto desde el mundo no sanitario como el mundo sanitario, para conseguir estar en las cifras en las que estamos. Tenemos que seguir luchando y trabajando para que esto se mantenga así y mejor. A nivel de municipios, observamos que, a nivel general, seguimos detectando un número importante de municipios que declaran menos casos, que tienen menos o cero o ningún caso, aunque hay municipios grandes que nos preocupan, como puede ser Ávila, Laguna de Duero, León, Ponferrada, Salamanca, San Andrés del Rabanedo y Soría, porque tienen una creciente tendencia de casos. Es leve, pero sigue siendo progresiva. Y aunque muchos de ellos parten de una incidencia mejor que otras, hay que estar muy atentos a esta situación. Hay municipios más pequeños como Oña, Cacabelos, Fabero, Guardo, Osorno, Saldania, Béjar, Sacramenia, La Cistérniga y Villar de Ciervos, que también presentan un aumento de casos. Muchos de ellos son casos vinculados a residencias o casos familiares. Pido a todos los ciudadanos de todos estos municipios el máximo cuidado y máxima prudencia. Si ustedes recuerdan, después del verano tuvimos una siembra en la segunda ola, una siembra auténtica en todo nuestro territorio. Esto fue probablemente relacionado con las no fiestas. Siempre que había una no fiesta, 14 días antes, 14 días después, teníamos brotes. No hagamos que esto sea así en Navidad. No lo hagamos, por favor. Y esto depende de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. En cuanto a la situación hospitalaria, señalar que en estos momentos tenemos 592 pacientes COVID ingresados. De ellos están 447 en planta y 145 en unidades extendidas de críticos. Todo lo que supere el centenar de pacientes críticos en COVID sigue siendo un dintel muy importante y muy especial para nosotros. Por lo tanto, reitero, evitemos los contagios, evitemos los casos nuevos, evitemos que haya más número de afectados, porque si hay más número de afectados habrá más personas que necesiten ser hospitalizados y más personas que necesiten entrar en las UCIs. Por lo tanto, mantengamos el máximo cuidado. Las señales que nos llegan del Reino Unido no parece que sean más letales, pero desde luego son más contagiosas. Y esto no es buena noticia. Ser más contagiosos significa que va a haber muchas más personas que pueden tener la enfermedad. Que muchas más personas tengan la enfermedad puede suponer más ingresos y puede suponer más personas en la UCI y lo que es peor, más fallecidos. Podemos intentar entre todos ponerle límites, pero no hay fronteras. Es evidente que si tenemos comunidades como Baleares o como la comunidad valenciana que han crecido, es por su gran relación que mantienen con el Reino Unido. Pero en un momento que esto aparece en un país se disemina a una velocidad extraordinaria. Por lo tanto, creemos que puede estar circulando ya con nosotros o desde luego no tardar absolutamente nada en estar con nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que seguir teniendo el máximo cuidado posible. En las últimas 24 horas han fallecido 12 personas. Nuestro más sentido pésame a todos los familiares de estas personas que yo creo que al dolor de la pérdida se añade el saber que estamos en unas épocas importantes y que nuestros seres queridos y en general personas mayores no les vamos a tener con nosotros. Por lo tanto, un abrazo muy fuerte a todas las personas que están en estos momentos en este trance. Seguimos avanzando en los trabajos para organizar la vacunación COVID. Tenemos reuniones prácticamente a diario con el Ministerio de Sanidad y a veces, varias veces a lo largo del día, con varias de nuestras direcciones generales. Esta tarde, no, esta tarde sí, tenemos la reunión del Consejo Interterritorial. Pero, de momento, sabemos que la vacuna llegará el día 27 a nuestra comunidad, pero nos ha comunicado el Ministerio que será un envío testimonial que nos va a permitir iniciar la vacunación, pero será algo testimonial. Es decir, para decir, ya están aquí las vacunas, pero no vamos a poder hasta recibir las vacunas saber exactamente cuál es la secuenciación. Sabemos que vamos a recibir mayor cantidad de vacunas para poder empezar nuestro plan de vacunación, pero para nosotros es absolutamente clave y espero que esta tarde se dilucide el tema, saber qué número de vacunas vamos a recibir finalmente y cuál va a ser la secuencia de recepción de estas vacunas. Estimamos que en las primeras 12 semanas de la campaña de vacunación, Castilla y León reciba un total de 321.750 dosis de vacunas que se van a distribuir a lo largo de esas semanas. Supone una media de 26.812 dosis semanales y con el total de dosis vamos a poder vacunar a 160.800 personas. Para vacunar al 100% de las personas que forman parte de la población diana de esta fase inicial necesitamos 264.000 dosis. Por lo tanto, creemos que con estos envíos será suficiente, pero necesitamos para poder cerrar nuestra planificación de vacunación saber exactamente cuándo llegan y en qué cantidades y con qué secuencia. Quiero recordar también a los ciudadanos que no deben de llamar a los centros de salud para pedir cita para vacunarse del COVID. Repito, no deben de llamar a los centros de salud porque en esta primera fase, como ya hemos comentado, es una fase en la que vamos a incluir a las personas más frágiles y por lo tanto, en esta fase van a ser personas que están institucionalizadas y cuidadores de residencias de mayores, de personas con discapacidad o que están incluidos en centros de día. A todas esas personas se les va a vacunar en los centros donde residen o trabajan en tres fases separadas, cada una de ellas por 21 días. Importante recordar que la vacuna se pone un día, pero es necesaria una segunda vacuna que se tiene que poner a los 21 días. Por eso es necesario saber exactamente el número de dosis que tenemos para hacer una planificación lo más adecuada posible. Y también hay que recordar que hasta que no pasa una semana de esas dos dosis no podemos decir que estamos generando inmunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que seguir teniendo las medidas, pero también incluso hasta después, hasta que no consigamos una cobertura más generalizada, tendremos que seguir manteniendo las medidas de seguridad porque a lo mejor nos vacunan, en ese momento podemos ser pacientes asintomáticos y podemos ser nosotros, aunque estemos vacunados, podemos ser nosotros los que transmitamos la infección. Por lo tanto, hay que seguir haciendo las medidas de protección, las claves, las seis M's, las debemos de seguir haciendo durante un tiempo probablemente largo. Los profesionales sanitarios de primera línea, que incluyen a los profesionales de atención primaria, profesionales de atención hospitalaria de unidades con alto contacto con COVID, como son unidades de críticos, urgencias, neumología interna, admisión, todos ellos se van a vacunar en los hospitales a través de los servicios de prevención de riesgos laborales. El siguiente grupo dentro de esta primera fase son el resto de profesionales sanitarios y los grandes dependientes. Las primeras dos o tres semanas de esta fase uno vamos a centrarnos en vacunar a personas de centros sociosanitarios y sus trabajadores y comenzaremos a vacunar, como he dicho, antes a los profesionales sanitarios que están en contacto más íntimo, más importante con pacientes que están afectos o pueden estar afectados por el coronavirus. En estas primeras semanas, por tanto, no es preciso solicitar, de momento, ya se lo iremos diciendo, pero no es preciso solicitar, de momento, cita para vacunarse. Los equipos COVID-vacunación están ya recabando la información de las personas institucionalizadas y trabajadores de esos centros que desean vacunarse para establecer las rutas óptimas. En cuanto a los profesionales sanitarios de primera línea, se va a hacer de forma similar, se están recabando ya información sobre qué profesionales van a querer vacunarse y cuáles no, pudiendo llamarles desde los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales para darles cita. Para las siguientes fases, donde se incluyen más grupos poblacionales, ya indicaremos cómo se deberá solicitar, si procede, cita para la vacunación, pero por el momento no es necesario pedir cita para este tema. Esta tarde tendremos, como he dicho antes, es una nueva sesión en el Consejo Interterritorial, Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que esperamos que nos trasladen información, como he dicho antes, la información suficiente para poder cerrar nuestra planificación. Necesitamos cuántas vacunas vamos a tener, con qué secuencia nos va a llegar para poder nosotros hacer nuestro plan. Sabemos que va a ser complejo con las vacunas iniciales que nos van a llegar, que antes del martes podamos empezar a poner vacunas a toda la comunidad. Esta tarde probablemente podamos dilucidar este punto. Comentar para nosotros una noticia por la cual hemos peleado mucho, porque teníamos una clara intención de seguir manteniendo, y me estoy refiriendo a que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno la prórroga del convenio de San Juan de Dios en Burgos por dos años más con la misma cuantía previa, es decir, más de 10 millones de euros. Desde la Junta de Castilla y León, nunca, nunca hemos tenido la intención de disolver este convenio. Por lo tanto, haber llegado ya a un acuerdo y saber que se establece este convenio y que ambas partes están de acuerdo, nos ha llevado a que hoy pudiéramos acordar su aprobación para los próximos dos años. Este convenio permite apoyar al SACIL con servicios de hospitalización, de paliativos, procedimientos quirúrgicos generales, de traumatología, de oftalmología o de cirugía vascular, y seguiremos evidentemente en un contacto estrecho con San Juan de Dios, porque ellos ofertan una serie de servicios que el SACIL utiliza. Pero reitero, en ningún momento el SACIL ha cambiado de idea. El SACIL lo que quería era seguir contando con el Hospital San Juan de Dios de Burgos. Estas fechas, aunque tengamos a la vista la campaña de vacunación COVID, no significan para nada que podamos relajar las medidas de prevención y de precaución. ¿Por qué tardaremos en desarrollar una inmunidad de grupo suficiente? Quiero recordar que se necesitan dos dosis. La primera se pone en un día determinado, la segunda dosis a los 21 días, pero hasta que no pasan siete días no tenemos inmunidad suficiente. Por lo tanto, hasta que no tengamos vacunada a un porcentaje muy importante de población, no podemos considerar que estamos protegidos. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando por la responsabilidad individual y por las medidas de cautela y de protección que tenemos todos. Pero empieza a haber luz al final del túnel. Podemos trabajar bien todos los castellanos y leoneses. Lo hemos demostrado. Hemos llegado a esta situación entre todos. Tenemos que seguir. Las Navidades pueden ser distintas. Claro que van a ser distintas. Pero tenemos muchas Navidades por delante y tenemos que tratar todo lo posible de que estas Navidades no se conviertan en un infierno para muchas personas. Y esto depende de todos nosotros. Depende que seamos capaces de entender que la clave fundamental no es que nadie nos vigile ni nos autorice a hacer una cosa, sino que tengamos la responsabilidad individual de protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás. ¿Algún consejo en relación a cuando organicemos la mesa de cara a las comidas y cenas? Si tenemos espacio, hay que intentar no enfrentar a los comensales. Establecer de manera alterna en zigzag o lo que llaman los expertos a tres bolillo. Es decir, intentar que nadie esté enfrentado uno con otro para evitar que esas gotitas que transmiten el coronavirus lleguen fácilmente a la persona que tenemos enfrente. Y recordar que si no nos encontramos bien o tenemos algún síntoma compatible con COVID, hay que evitar salir de casa y nos tenemos que poner en contacto con nuestros profesionales de atención primaria. Como he repetido muchas veces, el virus hace lo que le dejamos hacer. No le dejemos hacer. Hagamos todo lo posible para que él no se multiplique e invada a nuestra población y haga que nuestra población enferme. Por lo tanto, recordemos el metro y medio, las manos, el lavado de las manos, la mascarilla, la máxima ventilación. Esto es importante en estos días recordarlo. El mínimo contacto social, el mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo algún síntoma. Y, evidentemente, no quiero acabar sin desearles lo mejor para estos días, sin desearles lo mejor para las próximas semanas, pero sobre todo, y como consejera de Sanidad, lo que les deseo es mucha salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Antes de dar paso al turno de preguntas, sí queríamos hacer una pequeña valoración sobre lo que conocemos hasta ahora del plan aprobado para la hostelería por parte del Gobierno central. Saben ustedes que nosotros, de manera reiterada, hemos solicitado, tanto a través de la consejería como a través del presidente de la Junta, la aprobación de este plan, que no en palabras nuestras, sino en palabras del propio sector, ha resultado un plan decepcionante, un plan que no contiene ayudas directas y que no contiene las cantidades que nosotros creíamos necesarias. De recordarles que nosotros hicimos una propuesta que el gasto se repartiera de acuerdo al porcentaje de gasto público de las administraciones, 50, 35, 15, 50 al Estado, 35 a las comunidades autónomas, 15 a las entidades locales. Esa fue nuestra propuesta, que incluyera ayudas directas, lo que se ha aprobado, suponen 4.220 millones, según el propio ministerio, es un total de 89,8 euros por habitante. Lo que ya lleva aprobado la Junta de Castilla y León, supera los 290 millones, más de 118 euros por habitante, incluye ayudas directas, más de 19 millones, y otro paquete, próximo a los 20 millones, que vamos a aprobar en breves fechas, después de participar en la reunión de la sectorial, que tendrá lugar el próximo lunes. Por tanto, el plan del Gobierno no alcanza ni de lejos las cantidades y los porcentajes que nosotros solicitábamos. Y la explicación que se da sobre que esto debe de salir de los fondos COVID, para hacer un breve resumen y que la gente sepa muy bien de qué estamos hablando, el Gobierno ha dedicado 16.000 millones al fondo COVID, 9.000 millones destinados a sanidad, 2.000 millones destinados a educación y servicios sociales, 5.000 millones destinados al tramo económico. De esa cantidad, el Gobierno de Castilla y León ha ingresado 843 millones. Recordarles que el Consejero de Economía ya valoró en más de 1.000 millones el gasto adicional por la crisis, con lo tal no llega a cubrir ni siquiera el gasto que ya hemos hecho. Y que de estos se han destinado a sanidad, 349 más 176, son 520, 84 a educación, servicios sociales, y quedaban 214 destinados al tramo económico, a todo el tramo económico. Por tanto, no se nos puede pedir que hagamos maravillas sin hacer las matemáticas. Es decir, que las matemáticas son muy tercas, los números son muy tercos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, vamos a continuar haciendo un esfuerzo, pero queremos que el Gobierno central tiene que dejar de excusarse y de eludir sus responsabilidades tanto en la toma de decisiones como en la protección a los sectores más afectados. Esperamos que en la próxima reunión de la Interterritorial, que tendremos el lunes, a la que acudirá nuestro consejero de Cultura y Turismo y nuestra consejera de Empleo, con instrucciones claras, de intentar al menos conseguir que al menos el Gobierno sea tan generoso, incluida también ayudas directas como ha sido la Junta de Castilla y León con un sector que lo necesita con urgencia. Nosotros seguimos trabajando para intentar paliar el daño. Sabemos que la situación es muy mala y que nada de lo que hacemos va a resultar suficiente para compensar el año, pero nuestra obligación es intentar agotar todas nuestras posibilidades. En ello estamos. Insisto, se va a ofrecer un nuevo paquete de ayudas directas la próxima semana y las cifras son el gasto por habitante en este plan de choque por parte del Gobierno es exactamente un 23% menos por habitante de lo que ya ha dedicado la Junta de Castilla y León. Nos gustaría que esto quedase claro para que el lunes intentemos entre todos mejorar esta situación. Sin más, quedamos a disposición de las preguntas. Pues vamos a iniciar a partir de este momento el turno de preguntas de esta rueda de prensa y vamos a hacerlo con Laura Ríos de la cadena COPE en Castilla y León. Buenos días, Laura. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Feliz Navidad ante todo. Y tenía dos cuestiones. Por un lado, usted, portavoz, anunció hace días que no se descartarían nuevas restricciones. Yo no sé si a la vista de estos datos y sobre todo de esa amenaza de que el aplanamiento de la curva se revierta en cualquier momento, van a plantear recrducer esas medidas, limitar aún más respecto a esas medidas que ha anunciado en los últimos días. Y luego, sobre el paquete de ayudas dispuesto por el Gobierno Central para la hostelería, la ministra ayer hablaba de que se les ofrecía una especie de cheque para el sector. En todo caso, ¿cree que ustedes van a tener que poner la cifra y asumir ese porcentaje que no ha asumido el Gobierno? Bien, empezaremos por la primera parte, por el asunto de las restricciones. Nosotros, en este momento, somos la comunidad número 16 en incidencia y, por tanto, nuestro nivel de restricciones está dentro de nuestro nivel de incidencia. Creemos que es suficiente, siempre se puede valorar la necesidad. Además, lo que nos va a condicionar es la evolución de la incidencia y de los indicadores de riesgo que están marcados en el Acuerdo del Interterritorial. Nosotros seguimos a los números de manera insistente. Vamos a continuar siguiendo los números, pero sí que estamos preocupados y tenemos que decirlo especialmente por la aparición de la nueva variante que supone un riesgo de incremento de transmisión y lo que vamos a hacer es pedirle al Gobierno hoy en el Interterritorial que determine a la mayor velocidad posible la existencia o no de dicha variante en nuestro país y si esto exige nuevas medidas restrictivas dado el incremento del riesgo de transmisión y lo sucedido en el sur de Inglaterra. Por tanto, no se descarta. Vamos a seguir la incidencia, vamos a seguir viendo cómo van cada día los datos. En este momento, insisto, hemos pasado de ser la primera comunidad a ser la comunidad número 16 en incidencia acumulada. Ni cuando éramos los primeros éramos los peores ni ahora somos los mejores. Lo que hacemos es trabajar, seguimos trabajando y nos gustaría que los que nos decían que éramos los peores nos dijeran que somos los mejores, pero no se trata de eso, se trata de seguir trabajando. Sobre las ayudas, sobre las ayudas, insisto, nosotros ya hemos aprobado un plan de choque, hay ayudas directas, hay ayudas financieras, también hay ayudas fiscales, las cantidades de ayudas son superiores, de hecho, es un 23% menos lo que se dedica por habitante en el plano del gobierno, teniendo ellos muchísima mayor capacidad de gasto y nosotros lo que creemos es que todas las administraciones tenemos que comprometernos como ciudadanos, que no puede ser que tú no te comprometas ni para tomar las decisiones ni para apoyar a los sectores y que esto de la cogobernanza siga siendo esto de, bueno, o lo deciden las comunidades autónomas o lo decide Europa. Oiga, algo tendrá que hacer usted que está en el gobierno, alguna cosilla en esta crisis tendrá que hacer. Continuamos ahora con Rubén Hernández de Castilla y León Televisión. Rubén, adelante, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo también quería plantear dos preguntas sobre la vacunación en las residencias. La consejera nos ha dicho que el domingo será un testimonial y que seguramente se retrase al martes cuando empecé a vacunarse de manera más amplia. No sé si la Junta baraja la posibilidad de que ese retraso sea aún mayor y que se pueda retrasar aún más días el inicio de la vacunación en estos centros y por otro lado sobre el decreto sanitario. Hoy UGT ha anunciado que va a acudir a los tribunales para pedir su paralización. ¿Cree que la Junta no tiene voluntad de diálogo? Quería saber cómo lo valora el gobierno regional. Bueno, en relación a que si va a haber retraso mayor esperemos que no. Esta tarde, como he dicho, tenemos Consejo Interterritorial. Sí se nos ha dicho esta mañana que íbamos a recibir vacunas para iniciar esa campaña, pero que va a ser testimonial. Pero yo espero esta tarde tener claro cuál es el número de vacunas que vamos a tener y cuál va a ser la secuencia. El tema es que recibiremos probablemente todas las vacunas el lunes y el martes y el lunes se hace la recepción, se hace todos los procesos que se tienen que hacer y se hace la distribución para poder el martes ya empezar a tener vacunación en las nueve provincias. Yo espero que nos lleguen suficientes para hacer ese reparto a las direcciones territoriales, a los servicios territoriales y desde allí poder vacunar a nuestros equipos con nuestros equipos COVID que están ya preparados para iniciar esa acción. En cuanto a que UGT quiere hacer una demanda en relación al decreto sanitario es decir que hemos tenido una reunión con todos los sindicatos se ha explicado el tema se ha explicado que este decreto lo que trata es de ser un paraguas legal pero no define qué se tiene que hacer y cómo se va a hacer y eso el compromiso que se ha establecido con el presidente Fernández Mañueco y conmigo ha sido que vamos a trabajar con ellos con la mesa sectorial para establecer los acuerdos de hecho ya está convocada una mesa sectorial para la semana que viene para iniciar los trabajos lo que cada uno considere que debe hacer cada sindicato pues es muy libre de hacerlo pero nosotros vamos a seguir trabajando porque lo que queremos es el consenso lo que queremos es el entendimiento y lo que queremos es desbloquear el tema y desde luego apoyar a todos los profesionales que están en primera línea y que necesitan ser reforzados y este refuerzo significa que tenemos que hacer cierta reorganización y las condiciones de esta reorganización pues queremos pactarlas con los sindicatos me gustaría añadir como siempre que la justicia es una garantía una garantía para todos y que naturalmente no podemos sino felicitarnos de que se recurra a la justicia cuando uno piensa que tiene una vulneración de derechos nos damos la bienvenida a UGT a este despertar al estado de derecho que no se produjo durante el anterior estado de alarma cuando se tomaron las mismas medidas por parte del gobierno pero siempre es bueno despertar esta lucha por el estado de derecho de todos y aunque sea tarde pues es bienvenido damos la palabra a continuación a Óscar Rodríguez de la agencia EFE Óscar cuando quieras Hola buenos días a todos feliz navidad y que tengamos unos días tranquilos al vicepresidente me gustaría preguntarle o a la consejera como quieran el grupo de expertos qué es lo que les ha transmitido sobre las medidas que se han adoptado para la navidad si por su parte hubieran preferido alguna restricción a mayores dado que ustedes mismos dan por casi un hecho que después de la navidad vaya a haber una afectación más grave y si ha habido alguna discrepancia concreta sobre alguna de las medidas si nos lo pueden detallar y sobre el proceso de vacunación no sé si nos pueden detallar ya estamos a muy pocas fechas cómo ha ido el grado de aceptación por parte de los residentes y de los trabajadores a ponerse la vacuna si ha sido bueno como nos planteaba el otro día la consejera quizá estaría bien en aras de fomentar la vacunación que nos detallen qué grado de qué porcentaje de respuesta positiva ha habido muchas gracias bueno esto es muy precoz para poderlo decir porque en estos momentos se está recabando la información y los consentimientos informados pero la sensación y hablo de sensaciones no de números es que va a haber una muy buena respuesta en las residencias y en el personal sociosanitario tenemos casi bueno la intuición de que va a ser que está siendo muy bien recibida entonces pero cuando tengamos datos evidentemente los vamos a contar y de hecho esta mañana lo hemos estado hablando el vicepresidente lo que planteaba es que tenemos que dar todos los datos en relación a la vacunación todos los datos en relación tanto los buenos como si se producen reacciones adversas o de cualquier tipo como siempre hemos hecho vamos a dar luz y taquígrafos a todas las cosas que vamos haciendo por lo tanto esto va a ser exactamente igual a medida que vayamos teniendo datos les vamos a ir publicando ahora solamente les puedo hablar de sensaciones no tanto de realidad porque no tengo los datos encima de la mesa todavía en cuanto a las discrepancias del grupo de expertos no hay discrepancias nosotros les planteamos les decimos cuando vamos a poner alguna medida en marcha y ellos lo que nos nos sugieren es que sigamos el camino que nos marca el semáforo y el semáforo establece cuáles son los indicadores cuáles son los criterios que tenemos que utilizar y las medidas que se tienen que hacer en cada una en cada uno de ellos evidentemente como todos ellos son sanitarios siempre la llamada es a la prudencia siempre la llamada es a que estemos todos muy atentos porque si en algún momento se produce cualquier cambio en la tendencia no se debe de esperar se tienen que tomar las decisiones decisiones que están vinculadas al nivel de alerta por lo tanto si el nivel de alerta que les recuerdo que la mayor parte de las provincias están en un nivel de alerta máximo se incrementara pues tendríamos que aplicar las medidas excepcionales que están vinculadas al nivel de alerta máximo entonces bueno lo que ellos nos sugieren es que vayamos siempre de la mano tanto hacia un lado como hacia el otro tanto en la desescalada como en la reescalada de la mano de los datos y evidentemente es lo que estamos y es lo que estamos haciendo y con todos los proyectos que tenemos lo hacemos así hace poco el Consejo de Europa a propósito de los antígenos de segunda generación recomendaba el hacerlo en sintomáticos recomendaba que se hiciera en los primeros niveles de asistencia es decir en atención primaria y en puntos de atención continuada y en los servicios de urgencias y recomendaba también extenderlo en aquellos casos en los que hubiera una incidencia muy alta en una comunidad determinada con una muy baja trazabilidad de momento esos datos nosotros los seguimos puntualmente para ir tomando las decisiones creo que es absolutamente clave tener un buen sistema de información que todos los días te diga lo que está sucediendo para ir de la mano tanto de los datos epidemiológicos como sanitarios se hará un asunto sobre el comité de expertos y sobre el trabajo que se ha hecho durante todos estos meses porque creo que también es un buen momento para agradecerles su trabajo se ha trabajado intensamente siempre que hemos solicitado informes se nos han hecho siempre han estado al pie del cañón son un grupo extenso de expertos y son médicos con lo cual discrepancias tenganlas aseguradas entre ellos pero todos los informes se han tenido en cuenta y todas las posturas se han tenido en cuenta y quizás lo que es mejor noticia después de toda esta crisis sanitaria además de casi nueve meses ya de intensa crisis sanitaria lo mejor que se puede decir es que todos ellos siguen al pie del cañón no sé si ustedes se han dado cuenta pero en este gobierno todos ellos siguen la dirección general de salud pública todos los expertos toda la estructura de la consejería cosa que pocos pueden decir y yo quiero reconocérselo porque ha sido un desgaste terrible un esfuerzo terrible y aquí seguimos y esperemos que podamos acabar esto pronto y poder celebrarlo pero nuestro grupo de expertos y la consejería entera ha realizado un enorme esfuerzo e insisto todos ellos siguen hoy al pie del cañón no se puede decir nada más a favor de su coherencia y de su capacidad de trabajo Bueno pues al pie del cañón debe estar Jorge Alonso en la agencia ICAL así que adelante cuando quieras puedes hacer tu pregunta Sí, hola buenos días a todos quería plantearle a la consejera si nos podía aclarar la situación de Valencia en la última comparecencia nos indicó que si la tendencia no cambiaba se podía ordenar el cierre del interior de los bares no sé si esta es una medida que hoy por hoy ya se descarta o que se sigue valorando ante la evolución de la pandemia en esa provincia en relación a la vacunación nos ha dicho que el primer envío va a ser testimonial no sé si nos podía precisar cómo va a ser el domingo el proceso de vacunación si han elegido alguna provincia o algún punto para comenzar y por último plantearle de cara a la Navidad si las medidas previstas para la noche vieja y el año nuevo se mantienen o la próxima semana se podrían revisar dada la evolución de la pandemia en España gracias bueno empiezo por la última es revisable todos los días tanto para un lado como para otro por lo tanto en cualquier momento que haya datos epidemiológicos y sanitarios que nos digan que hay que extremar la situación se hará de momento esta no es no es la situación ahora mismo estamos en una situación de calma pero con un enlentecimiento claro del tema y con una amenaza clara que es el virus que se ha detectado el cambio que se ha detectado en el virus en el Reino Unido por lo tanto tenemos que estar muy muy atentos estar muy atentos significa mirar todo el rato los datos ver lo que está pasando y si en algún momento hay una situación que nos que nos determina que tenemos que tomar decisiones evidentemente las tomaremos en cuanto a la situación de Palencia en los datos de BOE consolidados es decir a cinco días teníamos 417 de incidencia acumulada a los 14 días pero en la más reciente tenemos 385 386 perdón entonces está indicando que hay una hay una tendencia al descenso muy lento muy lento pero sigue en alerta 4 y de momento no determinamos el tomar a día de hoy a día de hoy no determinamos medidas más excepcionales en Palencia pero sí recomendamos a la población de Palencia su máximo cuidado cuidado con esas aglomeraciones cuidado con los contactos sociales porque evidentemente no son datos buenos entonces si en algún momento se dispara tendremos que tomar decisiones sus datos sanitarios también a nivel de hospital y a nivel de UCI también nos inducen a la prudencia y a estar muy muy encima de la situación para que no se nos dispare por lo tanto vuelvo a reiterar la necesidad de colaboración y complicidad de todos en cuanto al envío pues necesitamos saber exactamente cuántas vamos a recibir para el domingo pero sí que les puedo decir que se va vamos a vacunar en una residencia en una residencia de ancianos que está situada en Palencia por lo tanto ya les comunicaremos el sitio cuando esté concreto pero la idea la última idea que teníamos esta mañana era hacerlo en una residencia de ancianos de la provincia de Palencia por su especial situación epidemiológica nos parecía importante empezar en esta provincia pero lo importante va a ser la llegada de todas las vacunas la distribución y el comienzo en todas nuestras provincias en la agencia Europa Press tenemos a Sonia Díaz Sonia Hola buenos días quería que me precisaran si según los datos las Ávila Salamanca y Segovia ya estaban en fase 3 si pasan también a fase 3 Soria y Valladolid con ampliación de aforos etcétera y luego otra pregunta la consejera en su intervención ha pedido cautela porque dice que esta nueva cepa del virus puede estar ya circulando en España no sé si tienen algún dato que corrobore que esta cepa ya puede estar en nuestro país muchas gracias bueno empiezo por la última bueno esta tarde tenemos reunión del Consejo Interterritorial yo quiero preguntar al ministro si en Majada Onda en el Instituto Carlos III se han hecho ya los estudios de secuenciación y sabemos si en algún sitio tenemos ya esta variante de manera indirecta si queda la impresión por la relación que tienen Baleares tenía unos datos muy buenos y han cambiado mucho y dan la impresión de que han cambiado mucho desde el momento que se ha detectado este virus con lo cual puede ser puede ser y eso también es una intuición que esté circulando el virus en alguna de nuestras comunidades autónomas para pasar de fase hay que tener los datos de fase 3 durante al menos 14 días es decir cuando yo estoy en fase 3 y estoy en 14 días y empiezo a tener todo muy mantenido es cuando se puede plantear cambiar alguien que está alguien una provincia que está en fase 4 pasar a fase 3 o una provincia que está en fase 3 pasar a fase 2 ahora mismo los datos son buenos pero no indica que podamos hacer ningún cambio de fase en estos momentos Continuamos el turno de preguntas con Alba Camazón del diario punto es Alba adelante Hola buenas tardes bueno buenos días yo quería preguntar en el caso especialmente de Valencia que tiene más incidencia y en Burgos que también si peligra más la noche vieja que en otras provincias porque parten de una situación peor y luego quería preguntar también por las visitas a la residencia se van a mantener no vamos a intentar Alba recordar la segunda pregunta porque se ha ralentizado en ese momento el vídeo si no te importa nos lo vuelves a formular sí en las visitas a residencias que si se van a mantener como estaba previsto o si va a haber alguna modificación todo tanto la noche vieja como las visitas a residencias todo va a depender de los datos epidemiológicos seguimos los datos vamos detrás de los datos lo que nos llega la epidemiología y el nivel sanitario es lo que nos va a condicionar si peligra la noche vieja en Palencia pues a lo mejor más que en otro sitio pero también va a depender de lo que suceda porque si Palencia mantiene la tendencia que tiene a disminuir pues no peligrará nada pero si ahora durante la noche buena no se extreman los cuidados y hay más contagios pues evidentemente puede peligrar la noche vieja y con el tema de las residencias pues exactamente igual de momento con los datos que tenemos a día de hoy no es necesario hacer ningún cambio de lo ya establecido pero a lo mejor mañana las cosas cambian o dentro de tres días las cosas cambian Continuamos ahora con Luis Falcón de Noticias Castilla y León Luis adelante cuando quieras Luis tienes silenciado el micrófono por favor tienes que encenderlo ¿Ahora? Sí, sí ahora adelante Perfecto al vicepresidente IGEA le preguntaría quería saber por qué siendo usted tan crítico con la falta de un criterio común respecto a las medidas adoptadas sin embargo ustedes haciendo uso de las prerrogativas que le dan al gobierno central han conseguido que la curva y que los contagios en Castilla y León se puedan contener inclusive que vayamos hacia abajo y a la consejera ¿qué mensaje le trasladaría usted a los ciudadanos que son reacios a ponerse la vacuna a pesar de que acaba de decir usted que sanitarios de residencia son proclibles pero hay un alto índice de ciudadanos que parece ser que no gracias Bien respecto a la primera pregunta es con los criterios comunes con los que hemos conseguido reducir la incidencia con los criterios que se contemplan en el conocido como semáforo de alertas lo que sí que hemos hecho es que cuando hemos tenido una alerta máxima con un nivel por encima esa alerta máxima en la incidencia estaba en 250 nosotros estábamos muy por encima de 400 pues hemos tenido pues la determinación de tomar todas las medidas que se preveían en ese catálogo para bajar la incidencia es necesario criterios científicos criterios comunes y también determinación yo creo que ninguna de estas cosas nos ha faltado yo creo que eso es lo que ha conseguido que baje pero insisto nosotros no estamos hoy muy contentos y muy felices diciendo somos los primeros que bien estamos porque sabemos que dentro de dos semanas las cosas pueden cambiar nosotros lo que hacemos es trabajar trabajar cada día con los números e intentar aplicar esos criterios e intentar efectivamente pues que la que la ciudadanía en la comunidad en la nación entienda las medidas la mejor manera de entenderlas es que sean comunes no hemos conseguido que sean todo lo comunes que nos gustaría pero nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea y en eso es en lo que estamos y en cuanto al mensaje a la población sobre la vacunación yo creo que es evidente vacunense ¿por qué? es una enfermedad que no tiene tratamiento no hay tratamiento no hay un medicamento que lo cure es una enfermedad que mata es una enfermedad altamente contagiosa la única herramienta que tenemos ahora mismo para frenar es la vacuna hemos deseado todos todos hemos estado pensando en a ver si llegan las vacunas a ver si hay vacunas hombre ahora sería bastante curioso que después de desear tanto que lleguen las vacunas cuando las tenemos no las utilicemos y también decir si ha habido grandes avances en la medicina han sido una de ellas las vacunas la vacunación ha cambiado el panorama sanitario a nivel mundial ha erradicado enfermedades y de lo que se trata ahora mismo es de erradicar el coronavirus la herramienta que tenemos es la vacuna yo desde luego Verónica Casado cuando le toque en el grupo que le toque vacunarse yo me voy a vacunar por lo tanto si yo lo decido para mí misma es algo que puedo aconsejar a los demás son vacunas que han sido muy testadas que son seguras que son efectivas y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para poner freno a esta pandemia que tantísimo daño nos ha hecho en tantísimos sectores y desde luego sobre el sector sanitario y sobre la salud En este momento hará su pregunta el norte de Castilla ahí está Antonio García Encinas Antonio cuando quieras puedes hacerla Hola buenas tardes y felices y prudentes fiestas para todos quería preguntarles si se han planteado hacer una especie de declaración responsable de viaje como han hecho otras comunidades y si lo ven una herramienta útil o no en estas circunstancias y en segundo lugar me parece observar que la tendencia de bajada de la ocupación de las UCI es muy lenta comparada con la primera ola no sé si tienen esa misma percepción y si eso supone un riesgo evidente de colapsos y se produjeron repuntes gracias Bueno sobre la declaración responsable bueno nosotros no nos lo hemos planteado en este momento creemos que que es una herramienta útil no no estamos muy seguros de que aporte mucho más a las medidas que tenemos pero la verdad es que no nos lo hemos planteado no nos parece mal lo hemos utilizado nosotros en otras ocasiones pero en este momento no nos lo hemos planteado sobre el vaciamiento de las UCIs vamos a ver Antonio muchas gracias me ha gustado mucho eso de felices y prudentes fiestas me parece que es magnífico y me vas a a perdonar pero lo voy a a utilizar porque me parece fantástico para estos para estos días en relación al comentario de las UCIs las UCIs se llenan muy rápidos pero se se dan el alta muy lentamente tanto en la primera como en la segunda ola en esta segunda ola estamos mucho más preparados tenemos muchos más respiradores tenemos más camas pero tenemos también a una a unos profesionales cansados que necesitan también que les ayudemos a que no se incremente esta tasa lo cierto es que las tres cuatro semanas de estancia en la UCI son son casi impepinables muy parecidas a la a la primera y por eso no queremos tercera ola porque sabemos que si tenemos ahora una tercera ola que nos hace incrementar los ingresos y nos hace incrementar los ingresos en unidades de críticos nos pone en una situación muy complicada y no solamente para el coronavirus hay que hay que tener en cuenta que los pacientes de críticos la mayor parte están por otras razones no están solo por por COVID la repercusión que puede tener la sobrecarga de las camas de críticos por COVID hace que pueda no haber camas para otras patologías que necesitan también estas camas con lo cual si es lenta la salida si es el cuello de botella y si que tenemos que hacer todo lo posible para que no se incremente la bueno pues la la necesidad de las personas de ser incorporadas a una unidad de críticos en el mundo de Castilla y León tenemos a Ricardo García cuando quieras Ricardo hola buenos días mi pregunta es para la consejera de sanidad en relación con lo que ha comentado de que durante las primeras 12 semanas esperan haber vacunado a unas 160.000 personas siempre y cuando lleguen las dosis tal y como tal y como estaba previsto y mi pregunta es si esa si esa esa previsión que hay es compatible con lo que comentó usted el otro día de que esperaban haber cubierto las tres fases de vacunación antes del inicio del verano porque bueno si que es cierto que las cifras a lo mejor son un poco chirrían un poco sobre todo por el número de habitantes con los que cuenta la comunidad muchas gracias yo me refería yo me refería y a lo mejor me expliqué mal a los grupos de la primera fase pero vamos tengo tendencia al optimismo con lo cual puede que que lo haya dicho pero va a depender también mucho del número de vacunas que nos vayan llegando y la secuencia que vamos teniendo lo que si sabemos es que nosotros necesitaríamos 264.000 dosis para garantizar la primera y la segunda en el 100% de la población diana de esta primera fase y esto si estas dosis nos llegan pues evidentemente en esas 12 semanas podremos cubrir esto esto no quiere decir que al mismo tiempo que se hace esta etapa se vaya avanzando en las siguientes entre otras cosas porque pueden ser otros profesionales los que tengan que vacunar es decir a los profesionales sanitarios va a ser en los servicios de prevención de riesgos laborales con lo cual se puede hacer a cabalgar esas poblaciones diana e intentar bueno pues llegar lo antes posible estas cuentas las podremos hacer más esta planificación en el momento que sepamos claramente el número de vacunas que tenemos y cuál es la secuencia de llegada el tipo de vacuna cómo tenemos que distribuirlas en ese momento podremos calendarizar y hacer un cronograma que nos ajuste más a la realidad y a la necesidad que tenemos seguimos avanzando vamos ahora al diario ABC allí está Isabel Jimeno Isabel te escuchamos ya hola buenos días si yo tenía dos preguntas una pregunta y una aclaración la aclaración es sobre los datos los fines de semana o sea los datos de domingo lunes y martes están condicionados por eso que se ha dado en llamar el efecto fin de semana que hace que domingo y lunes vayan a la baja y martes haya un repunte normalmente pero llama la atención el caso de Valladolid sobre todo que repetidamente da muy poquitos datos el fin de semana y luego repunta de manera sobresaliente el martes no sé si hay algún problema en la comunicación es que no se realizan los test durante el fin de semana o qué es lo que pasa porque es una aclaración que quería y luego respecto al decreto que UGT ha anunciado que quiere llevar a los tribunales el vicepresidente el vicepresidente ha hablado de que ha despertado por qué considera que lo ha hecho lo ve por motivos políticos o cuál es su percepción muchas gracias bueno en relación al efecto el efecto de fin de semana que evidentemente existe a veces no es tanto porque no se utilicen no se hagan los test que se necesitan sino que a veces no se registran a la velocidad que debemos de hacerlo y esto pues seguramente sea la explicación para Bayolid se registran pocos casos pero esto no quiere decir que no se vayan haciendo y en un momento determinado el lunes se empiezan a meter datos y el martes es cuando se ve el repunte por eso en general se habla de las incidencias acumuladas a 7 y 14 días porque realmente lo que nos sirve es tamponar ese efecto que podemos tener de fin de semana no seré yo quien le diga quien pone en hora el despertador de la UGT pero yo creo que es evidente que misma medida gobierno de diferente color reacción distinta por tanto no parece la medida parece más bien el color del gobierno lo que le preocupa a la UGT y eso es todo lo que tengo que decir pero no seré yo quien diga si es el señor Tudanka el que pone en hora el despertador de la UGT el día de Zamora pregunta hoy y lo hace como habitualmente Irene Alfajeme Irene hola buenos días Susana Solís explicó en Soria los cambios de los fondos CEDER y recordó que las comunidades y entidades locales tendrán que hacer un plan operativo con medidas especiales queríamos saber si se está preparando en la junta y en ese caso si hay alguna medida enfocada en Zamora ya que es la provincia con más pérdida de población en España muchas gracias y feliz navidad pues feliz navidad sí la verdad es que bueno es un buen acuerdo el que se ha alcanzado gracias también al trabajo de los parlamentarios de los europarlamentarios de nuestros grupos políticos en el Parlamento Europeo naturalmente nosotros estamos trabajando toda la acción del gobierno es decir que no solamente la consejería de ordenación del territorio sino toda la acción del gobierno se dirige a reforzar nuestras políticas de lucha contra el reto demográfico y naturalmente entre esos más de 400 proyectos que ya se han enviado por más de 6.000 millones hay muchos de ellos destinados también a ese fin María Coco realiza hoy la pregunta de Segovia Udaz María cuando quieras puedes preguntar adelante Hola buenos días desde Segovia bueno pues hablamos de los sanitarios y de muchos sectores pero yo creo que cerramos un trimestre en el que los otros héroes han sido los más pequeños y yo creo que las cifras avalan hemos empezado con mucha incertidumbre pero la realidad es que hemos salvado el trimestre y hace unas semanas les preguntábamos si teníamos la cifra del asesismo escolar que había habido durante este tiempo o por lo menos la evolución sobre ello porque bueno las primeras jornadas de clase en los primeros meses sí que por lo menos en Segovia parecía que había bastante y por otro lado la reanudación de las actividades extraescolares pues evidentemente va a estar un poco supeditada a la evolución de la pandemia pero quería saber si hay alguna previsión para valorar si se van a permitir o si van a continuar prohibidas y bueno por último en clave navideña me gustaría saber si los ciudadanos de la comunidad van a poder pedir a los Reyes Magos este 2021 la eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones como estaba pendiente y quedó paralizado Muy bien bueno pues sobre los deseos a los Reyes Magos es muy probable que los Reyes Magos este año no lo traigan porque no está en el presupuesto pero yo creo que hay que mantener la ilusión viva por los Reyes Magos y ser buenos para que el año que viene nos puedan traer lo que todos deseamos y nosotros vamos a trabajar para que seamos lo suficientemente buenos para que nos los puedan traer me ha gustado mucho la apelación a los más pequeños pero yo me gustaría también hacer una apelación a los más mayores que son los profesores de primaria de secundaria y todo el personal que trabaja al servicio de la Consejería de Educación se ha hecho un trabajo extraordinario extraordinario y el esfuerzo de nuestros docentes es un esfuerzo que reconocemos pocas veces y yo ahí tengo que entonar un mea culpa a veces siempre se nos va el corazoncito al mismo sitio pero lo que han hecho los docentes en esta comunidad es un esfuerzo extraordinario en situaciones muy difíciles todo el mundo teníamos esa incertidumbre y debemos de decir que se ha aprobado se ha aprobado con nota se ha aprobado con nota y tenemos que agradecer desde este gobierno el inmenso trabajo esfuerzo y dedicación de todos nuestros docentes que no solo han demostrado un año más que somos un sistema educativo de calidad equitativo sino que además este año han demostrado que somos un sistema educativo responsable y seguro y todo eso en mérito es de quienes trabajan en nuestros colegios y en nuestras escuelas sobre las actividades extraescolares nos vamos a limitar nuevamente a la evolución de la incidencia y de lo que dice el calendario la diferencia entre las actividades extraescolares y la actividad normal del colegio es que esto se produce más mezcla cuanto más mezcla produce de grupos pues más riesgo tienes por eso nosotros hemos mantenido esta precaución es decir que esta precaución que nosotros hemos mantenido y otros en principio la han mantenido al final cuando ha subido la incidencia se han tenido que cerrar estas actividades nosotros preferimos ir seguros siempre preferimos ir seguros y vamos a ver cómo va la evolución estas navidades nos quedan tres intervenciones y la primera de ellas va a ser la de Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca Javier cuando quieras adelante hola que hay buenos días pues quería preguntar un poco por la situación que se está produciendo en las fronteras que hay entre Castilla y León y Portugal en concreto por ejemplo en la de Salamanca que por un lado es un límite perimetral de Castilla y León pero también es una frontera internacional y el caso es que desde hace días entran cientos de ciudadanos portugueses por supuesto sin tener que hacerse una PCR y parece que ahí está entre la libertad de fronteras y las medidas de una comunidad no está nada claro si realmente no se puede hacer nada o si hay alguna posibilidad de intervenir en los próximos días muchas gracias pues estamos muy de acuerdo bueno en primer lugar quiero aprovechar tu presencia Javier para felicitaros por la medalla de oro de las cortes es una pena que no hayamos podido estar hoy porque teníamos consejo de gobierno en ese acto de entrega a vuestro centenario periódico que esperamos que siga sirviendo muchos años a los ciudadanos de la comunidad con la objetividad el rigor que merece dicho esto sobre las fronteras en este momento nos preocupa especialmente que se produzca trasvase en sitios de incidencia diferente pero hay que recordar que uno de los gravísimos problemas que tuvimos durante el primer estado de alarma económicos y socioeconómicos fue el cierre de la frontera con Portugal que produjo un tremendo impacto económico por tanto entre esas dos cosas hay que manejarse nosotros hemos recomendado que las medidas restrictivas no se tomen por la existencia de una frontera internacional sino por la existencia de una incidencia diferente en este momento solamente la zona norte que es linda con nosotros de Portugal tiene una incidencia más elevada eso sí que nos preocupa y nosotros también tenemos que atender en este caso en las fronteras internacionales a lo que dice el gobierno y a lo que dice la Unión Europea pero nosotros ya hemos trasladado esta preocupación a nuestro gobierno de que no se tomasen medidas en las fronteras que no tuviesen que ver con la incidencia Continuamos ahora con Beatriz Más del diario de Ávila Beatriz te escuchamos Hola, buenos días quería preguntar dos cosas en primer lugar aclarar porque no se ha oído bien si Ávila ha dicho que es una de las zonas en la ciudad una de las zonas que preocupa por la incidencia si es así un poco que nos explique qué es lo que creen que ha pasado y por otro lado la provincia estaría en condiciones de pasar a nivel 2 porque llevamos 14 días con estos indicadores entiendo que ven que la tendencia número reproductivo y otros elementos no aconsejan este paso gracias Bueno, en relación para poder pasar de nivel se tiene que mantener durante 14 días todos los indicadores o al menos dos de epidemiológicos y uno sanitario del nivel siguiente es decir tengo que estar en nivel 2 durante 14 días para poder pasar a nivel 2 Ávila estamos vigilantes valoraremos qué es lo que pasa pero sigue teniendo un indicador de UCI alto en relación a la primera pregunta era si si se refería en Ávila pues en principio Ávila no Ávila está Ávila no Capital tiene un ligero aumento de casos un pequeño incremento pero no de momento no es preocupante y el resto de indicadores los tiene bien pero no tiene suficiente como para poder pasar de momento a nivel 2 pero yo creo que si sigue trabajando como lo está haciendo estoy segura que probablemente se llegue pronto después de que pasen las navidades y si las navidades no nos dan ningún disgusto pues probablemente pueda seguir progresando pues vamos a cerrar pues vamos a cerrar el turno de preguntas con Adrián del Cura de Soria Televisión Adrián te escuchamos ya Hola muy buenos días y bueno esperemos que tengamos unas felices navidades por lo que nos tiene por delante en primer lugar quería preguntar al vicepresidente y portavoz si con esas conversaciones que mantienen también con el grupo de expertos les han comunicado alguna previsión sobre esa posible tercera ola que tendríamos en la comunidad de cómo afectaría y para la consejera quería preguntarle también con esa preocupación que ha dicho que tiene Soria Capital si la tendencia que está mostrando la provincia que parece que puede invitar a ese optimismo de cambio de fase para Soria aceptaría esa situación de la capital y también queríamos saber si tienen algún cálculo provincializado de cómo será ese número de vacunas del día 27 han comentado el tema de falencia de una residencia no sé si en el resto de provincias y en Soria tienen pensado también muchas gracias bien en principio sobre la pregunta de la previsión sobre la tercera ola hasta este momento lo que sabemos es que la segunda ola ha tenido una curva de crecimiento mucho más lenta que tuvo la primera gracias a las medidas de contención y de restricción nos preocupa como hemos dicho la aparición de la variante se puede condicionar mucho la velocidad de extensión del virus y luego nos preocupa lo que siempre hemos dicho que es nuestro nivel de ocupación de las UCI por tanto todas nuestras previsiones sobre la tercera ola es no tenerla vamos a trabajar para no tenerla y vamos a trabajar de tal manera que en cuanto veamos un repunte de la incidencia nosotros lo que es evidente es que no vamos a esperar los 14 días que esperamos para establecer una bajada de nivel no se van a esperar para establecer una subida de nivel en el momento que haya una subida de nivel y veamos que sea constante quiere decir que a 7 días la incidencia es mayor que a 14 nosotros vamos a tomar medidas de manera inmediata por tanto nos manejaremos con nuestro calendario de niveles de alarma y con nuestras medidas pero teniendo en cuenta que la reescalada no se espera 14 días a tomar la decisión se van a tomar de manera inmediata Bueno en relación a esta primera pregunta sobre la tercera ola he de comunicar que sobre todo los coordinadores clínicos y el coordinador de la UCI es el que establece siempre el grado de preocupación él nos dice que con la ocupación que tenemos de las UCIs en estos momentos el tener una tercera ola que puede ser previsible si no se hacen las cosas bien esto nos lo ha dado ya no se necesita ser epidemiólogo ni médico para saber que en todos los casos un acontecimiento a los 14 días nos presenta una situación epidemiológica y sanitaria clara vamos a tener eventos que están durante estos días que esperemos seamos capaces de tamponar entre todos pero si esto nos hiciera así pues evidentemente en 14 días vamos a tener un incremento de contagios y el incremento de contagios llevará a un incremento de hospitalizaciones y el incremento de hospitalizaciones nos llevará a un incremento de necesidades de UCI y nuestros expertos de UCI nuestro coordinador clínico de UCI nos dice que tenemos que conseguir seguir bajando la ocupación de UCI porque si se produce esa situación podemos tener una situación compleja por lo tanto el indicador sanitario de las camas de UCI sigue siendo un punto débil para nosotros en estos momentos y esto lo decimos nosotros lo dicen nuestros expertos y lo dicen nuestros coordinadores clínicos en cuanto a las vacunaciones el ministerio nos ha dicho que nos va a mandar para el día 27 vacunas testimoniales pero yo hasta esta tarde no voy a saber exactamente cuántas vacunas vamos a tener y exactamente qué día dónde a qué hora llegan cómo llegan entonces hasta que no tengamos esos datos va a ser difícil pero no esa intención es si nos llegan el 27 y si nos llegan en cantidades suficientes remitirlo a todas las provincias y empezar en todas las provincias la vacunación el día 28 pero esto va a depender de lo que nos digan esta tarde en nuestra reunión del Consejo Interterritorial en cuanto a los datos de Soria tanto a nivel general como a nivel general como provincia pues tiene unos indicadores de 110,56 a los 14 días en BOE consolidado y 109 a los 44 días como provincia a nivel de capital Soria está un poquito más alta y lo que llama un poco la atención es que tiene una tendencia a crecer con lo cual lo que recomendamos es que haya mucho cuidado porque todavía tenemos una incidencia acumulada alta y sobre todo vemos que la incidencia acumulada alta está en mayores de 65 años y también tenemos un dato que nos ocupa y preocupa que es como he dicho antes las UCIs por lo tanto desde luego esperamos que esto vaya mejorando hay buenas cifras pero hay que seguir estando muy muy atentos en definitiva el domingo creemos que nos llegarán vacunas empezaremos por Palencia por la situación epidemiológica y sanitaria que tiene pero la idea es recepcionar todo el día 28 y el 29 empezar en toda la comunidad terminamos gracias a todos y feliz y prudente Navidad feliz y prudente Navidad muchas gracias 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 gracias